Hola amigos del canal, el pasado 23 de septiembre se estrenó en Netflix una de las películas a priori más importantes de la segunda mitad del año, Enola Holmes. Podemos decir que la película ha dividido a la crítica y también ha dividido a la guarida. Os lo contamos enseguida con Isan Valles y Dani Ruiz en la guarida del titán. Pues sí, Netflix ha presentado esta película sobre la supuesta hermana de Sherlock Holmes, una hermana que Arthur Conan Doyle nunca dijo que existiera, pero tampoco dijo que no. Con lo cual aquí la gente va a lo loco y a Stephen Moffat se inventó una hermana, en este caso un poquito más malrollera que Millie Bobby Brown. Pero esta, Enola Holmes, está basada en unas novelas de, bueno pues así, rollo adolescente, juvenil, de Nancy Springer, en la cual tenemos... Sacadas de la manga, vaya. Sí, totalmente, maravilloso. Maravillosa metáfora, sacadas de la manga, pues nada, pues esta chica divertida, mucho más elocuente incluso si cabe que su hermano Sherlock. Y nada, pues feliz y contenta y alegre hasta que de repente su madre desaparece. Elena Bonham Carter, la querida madre de los Holmes, desaparece y Millie Bobby Brown, Enola, hace un tour para ir a buscarla y lo primero que hace es hablarnos a nosotros. Hablar constantemente a la cámara, sin parar, romper la cuarta pared, no hay cuarta pared, está destrozada, está hecha añicos. Para mí no funciona en absoluto, además de que el personaje de Enola Holmes, lo siento, no he conseguido enganchar con ella. Dilo, dilo. No, 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 no me gusta Millie Bobby Brown. Ya está dicho, ya está dicho. No me gustó el personaje de Eleven en la última temporada de Stranger Things, no me gustó en Enola Holmes, me parece muy sosa. Lo lamento, es una cuestión personal, puramente. Es verdad, no hay ningún criterio que me lleve a decir, no, es que no conecto con ella y no he conectado con ella en Enola Holmes. Lo siento, es una película que empieza muy bien, una aventurilla. O sea, sí que podría dar muy el perfil de Arthur Conan Doyle, pero que para mí se va diluyendo rápidamente y en el tercio final estaba todo el rato pensando, Dios mío, a ver si se acaba ya, porque me estoy aburriendo. Maravilloso. Tengo que decir que yo empecé a ver la película y dije, hasta aquí hemos llegado, la paro, la vuelvo a empezar y con todos mis respetos la pongo en versión original porque el doblaje de Millie Bobby Brown no me gustaba absolutamente nada. Con todos mis respetos también lo digo, ¿eh? Pero es así, entonces la vi en inglés, con los subtítulos en castellano y no me guste con ella. Y sabéis que en la guarida, antes de recibir ningún comentario absurdo, vamos a muerte con los actores y los actrices de doblaje. Ya lo sabéis clarísimo, los que sigáis el canal lo tenéis claro, hemos hecho entrevistas, no hay problema. Pero en este caso concreto... No me encajaba, sí, sí, exactamente. Exactamente, no me encajaba Millie Bobby Brown para la voz de la chica, no, para la dobladora. En este, exactamente, en este personaje. Me pongo de parte de la dobladora. Eligieron mal a Millie Bobby Brown sabiendo que era esta actriz de doblaje la que iba a poner la voz. Exactamente. También hemos visto algo muy ridículo, y aquí sí que tenemos que ser honestos, coger diciendo, qué película más mala de Sherlock Holmes, que no es una película de Sherlock Holmes. El peor Sherlock Holmes. Que no es una, que se llama Enola Holmes, que la película va sobre Enola y sobre todo el trayecto que la lleva a encontrar a su madre. Y de paso, resolver otras cuestiones relacionadas con la Cámara de los Lores y la alta burguesía británica, que nos demuestra que Enola Holmes seguramente está incluso por encima de las capacidades de su hermano Sherlock. Aquí ya ha habido mucha coña con el tema, interpretado por Henry Cavill. Y es que Sherlock Holmes lo mismo te deduce una historia que te mete un viaje que te pone en el quinto-primera. Sí, sí, sí. ¿Hablemos de Henry Cavill? Por favor. Ya que has destapado el frasco de los aromas. Yo quiero decir, y creo que estarás de acuerdo, que a mí, o sea, yo con Henry Cavill a muerte. En mi equipo siempre, vestido de Superman, con un traje o camiseta en ankle, o al estilo victoriano, como aquí sea. Me da igual, Henry Cavill en mi equipo. Henry Cavill forever. Forever. Henry Cavill como Sherlock Holmes, en las distancias cortas, con ese peinado maravilloso, ole tú. O sea, me encajaba perfectamente. Total. Porque además me es buen actor y lo hace muy bien. Estoy de acuerdo. En el plano americano, en el plano medio, más o menos ya, también, en el plano americano, y en el plano entero de su cuerpo maravilloso, a ella no. Porque es que estabas viendo que si respiraba un poco más de la cuenta, la sisa del pantalón y de la camisa, o sea, no iba a guardar. La chaqueta esa, el chaqué, eso iba a reventarlo, todos los botones iban a salir disparados, seis personas en la plaza iban a morir, y iba a ser un absoluto desastre. O sea, ese momento en el que estás... No, no, no. De hecho, con los brazos separados del cuerpo, es decir, es que está tan tenso que no puede pegar los brazos esos jamones que tiene. O sea, no, no. De todas maneras, creo, creo que si se le diera una oportunidad, podría ser un Sherlock la más de interesante. Quien para mí, además, hace bajar todo el conjunto, es el personaje de Sam Claffin. Es el peor Mycroft que nos hemos topado. Un tipo... Sí que es verdad que el Mycroft, por ejemplo, que vimos en la serie de la ABC, no empatiza mucho con él. El Mycroft que vimos de Stephen Fry en la película... Bueno, pero es que este directamente es odioso, se merece una patada en la boca o en el tórax o en las costillas, una bofetada, que lo tiran al támesis y lo ahogan. O sea, no puedo con él, y de verdad que es que todas las escenas que comparte con Enola y comparte con Sherlock... En el caso, no sé cómo funcionan los libros juveniles, pero en el caso de que esto fueran diferentes películas, Mycroft se convertiría en una suerte de villano. Y eso, hombre, pues nos lo deberían de explicar un poquito, ¿no? Porque evidentemente Enola Holmes va resolviendo diferentes casos. En este caso es uno, ¿no? De un chico que lo quieren asesinar. Al final resuelve quién lo quiere asesinar y por qué lo quiere asesinar. Pero en toda la trama, más interna, más familiar, podríamos decir que es Mycroft el villano, el que se opone a la vida de Enola Holmes, el que se discute con Sherlock, el que no quiere saber nada de su madre y además la llama de todo, desde timadora a mentirosa. Entonces, sí, sí, la verdad es que es un personaje, bueno, pues que te echa un poquito para atrás, porque bueno, tienes un cierto bagaje con él y te echa para atrás, totalmente. Por darle un contexto a la película, en mi caso no he podido conectar con los personajes, independiente, no critico la actuación, no he podido conectar con ellos, el guión me ha parecido muy flojo. Luego, el caso que se resuelve, bueno, creo que le falta un poquito de complejidad para representar fielmente lo que sería una obra de Sherlock Holmes, independientemente de la fuente, si es Conan Doyle o no. Y toda la historia de la búsqueda de Elena von Hauncárter, que además no estaba desaparecida, sino que se fue ella, mediante esas pistas un poco, bueno, excesivamente simples, no me ha llevado a ninguna parte, me ha parecido una película lineal, plana, aburrida, ninguno de los giros que intenta o pretende tener, bueno, ha conseguido emocionar menos al mínimo, y además hay una carencia descomunal en esas escenas más de acción o más de confrontación física, más de lucha, en las que creo que directamente o no se ha trabajado bien, o es que en este mismo momento, Millie Bobby Brown, pues no da la talla. Y además Millie Bobby Brown no le gusta, para acabar de redondearlo. A mí me gusta Millie Bobby Brown, me ha encantado, me ha encantado en Hola Holmes, y primero, o sea, primero, y quiero que quede absolutamente claro, no somos el target de la película. Ah, no, no, desde luego. Ni nosotros, ni toda la pandilla de polla viejas que la está poniendo a parir en Twitter. Con todos mis respetos también hacia los autores de doblaje. Yo no soy tan mayor. Pero tampoco tienes 15 años. Correcto. Es el target de Millie Bobby Brown. Es una serie juvenil. Entonces, como serie juvenil, pues yo he empatizado muchísimo, y me ha encantado, y creo que el ritmo es maravilloso, la edición es fantástica, el montaje es espectacular, toda la reconstrucción del Londres de esa época es súper chulo. Pero, romper la cuarta pared me ha gustado mucho, porque yo lo entiendo como, precisamente, una generación que rompe la cuarta pared continuamente, porque están viendo a youtubers, no a nosotros tampoco, ni mucho menos, porque no somos el target, ojalá lo fuéramos, pero no es el caso. Están continuamente rompiendo la cuarta pared, pues, en YouTube, con sus móviles, con el TikTok, y con todas estas cosas que hace la juventud, con lo cual yo creo que funciona muy bien. No para nosotros, evidentemente, pero sí para el target al cual se dirige. ¿Decías de las pistas son simples? Lo mismo, el target, todo igual. Y, bueno, a mí, sí tengo que ponerle un pelo a la película, pero yo te digo, me ha encantado. Me encantó de principio a fin, yo estaba ahí dándolo todo con mi juventud. Sí que es cierto que, bueno, ya se ve que es una película feminista. Ya se ve que es una película, y me encanta que las niñas de hoy en día tengan referentes femeninos, y que no quieran ser el Capitán América, y quieran ser la Capitana Marvel, y quieran ser Enola Holmes en vez de Sherlock Holmes, porque tienen ya una Enola para ellas. Pero no hace falta repetirlo hasta la saciedad, y que te lo metan con cuchara. Hay cosas que entran mucho mejor sin que sepas que te las están metiendo. No sé si me explico. No, ya está. No, estamos hablando de The Voice, ahora mismo. Déjémoslo aquí. Con lo cual, reiterar estas cosas, me parece más quitarle puntos que dárselos. Es verdad que abunda un poco hasta la náusea en esta cuestión de la película, ¿eh? Sí, y no hace falta, o sea, realmente, a una niña de 15 años, a una chica de 15 años, tienes que ponerle las pistas más o menos fáciles, pero en estos temas son muy maduras, y no lo necesitan, porque están... No son idiotas. Están más al tanto que nosotros, que no lo tuvimos sobre la mesa en aquella edad. Con lo cual, no hace falta machacar tanto. Exactamente, exactamente. De hecho, este sería un buen resumen. La película no ha fraguado para mí, pero es que no tiene que fraguar para mí. Tiene que fraguar para otras personas. Pero, como es que lo he visto en este caso, he sido yo... Pues una mierda, para mínimo que una vez. No, pobrecita, insisto, es que no estoy evaluando su capacidad como actriz, ni muchísimo menos. Simplemente es que soy incapaz de conectar con ella. Oye, oye, los guiños, todos esos momentos en los que el chico protagonista decía algo... Esa tensión sexual adolescente no resuelta, me gustó mucho. Crepúscula. O sea, no me pareció empalagosa, ni mucho menos. Y bueno, pues es lo que comentaba, ¿no? Esos guiños de que de repente mira la cámara cuando dice algo, cuando sube las escaleras. Pues mira, a mí el tema cuarta pared que se ha criticado muchísimo. A mí la verdad es que sí que me gustó. A mí es un recurso que me gusta y aquí no sé por qué no me funcionó. Porque en Fleabag me encanta. Y perdón, o sea, un 10, pero un 10 porque no hay más. Después del 10, porque es del 1 al 10, a la banda sonora. Ahí sí. Pero es brutal, brutal los temas de la banda sonora en acción, en drama, en... Ahí sí, ahí sí. Es espectacular. Ahí tenemos que ver todo. En otro vídeo ya hablaremos de cómo es que hay un grupo de mujeres que hace jiu-jitsu en el Londres victoriano. Ya hablaremos de eso. No, no, perdón. Hablaremos de eso. Perdón, otra cosa de la que quería hablar mientras veía la peli. O sea, Henry Cavill en el plan americano, así de aquella manera, porque dices que aquí va a pasar algo. Pero a mí lo que sí me sacó totalmente de la película, y porque es que me pareció alucinante, necesito buscar información al respecto, es un Lestrade indio. O sea, sí que entiendo que en aquella época India era un protectorado o una colonia o un desto británico, pero de aquí a que alguien indio llegue a ser comisario de Scotland Yard... Ostras, que está guay, ¿no? Pero, en fin, me parece un poco demasiado, directamente. Un poco demasiado. Me parece bien la chica afroamericana que hace jiu-jitsu, porque mira, oye, pues nada, pues tenían sus propios tejemanejes internos ahí encima de un bar para que nadie lo supiera. Tendría que ver cuándo llegó el jiu-jitsu a Inglaterra. Pero lo del Strait indio sí que realmente me dejaba un poquito picueto cada vez que salía por ahí. Sí, otro personaje con el que no... No hice match, no hice match. Pero bueno, sin duda, Warner parece que ha acertado con el estreno de Netflix. Se descartó el estreno en salas de cine porque no tenía muy claro qué fuera a tirar aquí. Veremos también si eso tiene continuidad. Sí, por favor. Porque si bien es verdad, y creo que ha quedado bastante claro, no me ha gustado la película, no me importaría que nos dieran un poquito más de Nora Holmes desde otra perspectiva, porque seguramente me gustaría más. Enola Holmes y Sherlock, ¿no? Reventando los hermanos, hermano y la hermana Holmes reventando las calles de Londres. Es como el Hulk de Tierra X, ¿no? Enola Holmes subida a Sherlock Holmes. Claro, es que te imaginas a Hulk y a Hulka diciendo, bueno, ¿dónde está el crimen? Bueno, locurón, lo de Henry Cavill vestido con ropa victoriana, es un locurón. Que le podrían haber hecho el chaleco una tallita más grande, de verdad. Si llega a toser en alguna toma, le tienen que rehacer el vestuario entero, yo creo que raja, hasta la costura de los pantalones. Y mata al camarote. Probablemente. Eso sí, independiente de todo esto, lo que queda claro es que Emilio Vibran tiene un futuro esplendoroso por delante, aunque para mí en esta película no la han aprovechado de la mejor manera posible. En fin, crítica de vida, guarida de vida, ya sabéis que se puede opinar diferente sin que haya problemas, que os lo toméis todo un poco a lo personal muchas veces. Y como peli aventurillas, pues bueno, va. Yo no la recomiendo. Yo encantadísimo la recomiendo a todo el target, evidentemente. Y bueno, pues es una peli... Al final, estamos acostumbrados a ver series que duran 10 horas, pues si perdemos una horita y media, dos horas de nuestra vida viendo eso... Asumible. Cuando, pues eso, ¿no? Todo el tema de Londres está muy bien, la aventureta está bien, tal... Sí que es cierto, no quiero alargarme demasiado, pero sí que es cierto que las comparaciones, a lo mejor también hacia la nostalgia, de El secreto de la pirámide, son odiosas. Pero bueno, ahí tenemos esa nueva aventurera, nueva superhéroe para las chicas, y yo encantado. Desde luego, a tope. Desde luego. No sé si quizás me pesa mucho mi bagaje holmesiano con andoiliano, por así decirlo. Pero bueno, en fin. Como decíamos, no me tiene que gustar a mí la película, ni mucho menos al target. Al que va dirigido seguro que le encanta, o esperemos que le encante, porque eso también hará que tenga un poquito más de continuidad, que siempre es de recibo. Nosotros volveremos con más películas aquí, con Isan Vallés y Dani Ruiz en La Guardia del Titán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!